Que lo atrapen, porque yo tengo miedo, porque él ha venido directo a matarme, y él puede venir a terminar su propósito. Su nombre es Amelia Chapoñán Sánchez, y es una nueva víctima de la violencia contra la mujer. Esta humilde madre de dos pequeños, la noche del 26 de mayo, fue atacada por su expareja, Gerardo Lazo Cruzac de Espinosa, de 28 años. Una tijera fue el arma utilizada por este salvaje. Ella me estaba quedando dormida, y siento algo en mi cuello, volteo y era él con la tijera, donde ahí me dijo, estás muerto, te voy a matar. Al agresor no le importó que su víctima esa noche estuviera acompañada de sus dos menores hijos, y le incrustó la tijera que tenía hasta en 15 oportunidades. La oscuridad de la noche y la poca seguridad de la zona fueron los mejores aliados de este sujeto para cometer su delito. Gerardo Lazo Cruzac bajó por este cerro, hacia la parte posterior de la vivienda de Amelia. Sigilosamente entró a esta para atacarla con una tijera. Los gritos de su menor hijo alertaron a los vecinos. Mi hermana tiene su casa arriba, entonces en su casa que ha estado arriba, ha abierto la pica puerta de la ventana, ha abierto la puerta y ha ingresado. Ha visto en la cama que está durmiendo mi cuñado y mi hermana. Como no lo ha encontrado, él pensó, ah, entonces ella está abajo en la tienda y se ha venido por ahí. Desde hace cuatro meses, Amelia terminó su relación con Gerardo. Las agresiones de las que era víctima la obligaron a finalizar el romance. Desde ese entonces, empezó una nueva pesadilla para ella, pues el acoso y el hostigamiento de su agresor se convirtieron en la constante de todos los días. El personal de la municipalidad de Ventanilla se hizo presente en la zona para brindarle a esta nueva víctima de la violencia contra la mujer. El apoyo psicológico necesario, no solo para ella, sino para los dos menores que presenciaron la agresión. Que ella pueda recuperar la confianza en sí misma como mujer, ¿no? Y también pues para sus hijos, para sus hijos, para que ellos no puedan sufrir de este trauma que le está ocasionando, bueno, que su padre le ocasione a su madre, ¿no? Gerardo Lazo Cruzat, desde su agresión se encuentra no habido. En el mercado 3 de octubre de Ventanilla, donde trabaja como vendedor de abarrotes, tampoco dan razón de él. La comisaría de Ventanilla lo busca en todo el distrito. En tanto, las investigaciones continúan y Amelia pide garantías para su vida.